Con su permiso, señor presidente. Concibo un futuro mucho más amigable con el medio ambiente, en donde las energías renovables tengan mucho más presencia. Esto lo dijo Claudia Chainbaum hace dos años. Y sí, el futuro de México está en las energías limpias, renovables y baratas. Entonces, hagamos lo que hay que hacer y no pasemos, pensemos que haciendo todo lo contrario, como lo plantea esta reforma, llegaremos a la meta que nos proponemos. Hoy más que nunca necesitamos que el sol que brilla, el agua que corre y el aire que sopla llenen de energía nuestro país. Todas y todos queremos que para el 2030 el 45% de nuestra energía sea sustentable y con ello dejarle a las niñas y a los niños de nuestro país un futuro con una vida verde y sustentable. Queremos creerle a la presidenta de México su compromiso de transformar Tula en la ciudad más limpia del país con la construcción de un proyecto de economía circular para que deje de ser una de las ciudades más contaminadas de México. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que no podemos aprobar esta reforma eléctrica tóxica por muchas razones, entre otras porque de aprobarla en el mediano plazo no tendríamos energía suficiente para impulsar el desarrollo. Estaríamos traicionando no sólo los ideales de la presidenta de México, sino también el futuro de nuestras niñas y niños. En el fondo, esta reforma están poniendo como argumento de que se debe garantizar el abasto de energía a precio bajo para las y los mexicanos. En la realidad, la Comisión Federal de Electricidad no ha logrado proporcionar un servicio a precio accesible y de calidad para todas y todos los mexicanos. Y para muestra, sólo hay que ver los apagones que han padecido grandes zonas del país en los últimos años. Sin duda, uno de los principales problemas para lograr lo anterior es la falta de inversión en infraestructura moderna y en fuentes de energía renovables. A pesar de tener el potencial para ser un líder en energías limpias, la Comisión Federal de Electricidad ha estado más enfocada en el mantenimiento de sus plantas tradicionales, que dependen de combustibles fósiles de pésima calidad, lo que no sólo encarece el servicio, sino que también afecta el medio ambiente. Esta reforma debería de contemplar varios puntos que enumeró a continuación y con ello generar suficiente energía verde para satisfacer la demanda en México a precios razonables. Número uno, diversificación de fuentes de energía. La CFE deberá diversificar su matriz energética invirtiendo en fuentes de energía renovable como solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica. Esto no sólo ayudaría a reducir la dependencia de combustibles fósiles, sino que también fomentaría la sostenibilidad y la reducción de emisiones de carbono. La preponderancia de la CFE en el despacho de energía debe mantenerse sólo si la empresa produce la energía más limpia a los mejores precios. Y sólo así los usuarios tendremos la energía que merecemos. Número dos, inversión en tecnología y modernización. Es crucial invertir en tecnologías avanzadas para la generación de energía y la gestión de redes eléctricas. La modernización de la infraestructura existente, así como la implementación de redes inteligentes para una mejor gestión de la demanda y una integración más efectiva de las fuentes renovables. Número tres, fomento a la investigación y desarrollo. Incentivar la investigación y desarrollo en tecnologías limpias es fundamental. CFE podría establecer alianzas con universidades e institutos de investigación para innovar en métodos de generación y almacenamiento de energía. Y por qué no, profundizar en el estudio para aprovechar nuestras costas. 11 mil 122 kilómetros de litoral continental para que aprovechando las olas del mar y el flujo del aire podamos generar energía eléctrica. Número cuatro, políticas de incentivo y regulación favorable. El gobierno debe crear un marco regulatorio que favorezca la inversión en energías renovables, ofreciendo incentivos fiscales y reducciones de tarifas. Esto atraerá a más empresas a colaborar con la CFE en la generación de energía verde y así el 44 por ciento que podrá producir la iniciativa privada sea limpio y eficiente. Y número cinco, educación y conciencia pública. Fomentar una cultura sobre el uso eficiente de la energía entre la población es clave. Porque en esta reforma no se contemplan los temas importantes, Movimiento Ciudadano votará en contra. Mientras no tengamos una Comisión Federal de Electricidad que priorice la energía verde, se diga lo que se diga, la CFE no podrá convertirse en líder del sector a nivel mundial y contribuir al desarrollo sostenible del país, que es mínimamente lo que merecemos todas las mexicanas y los mexicanos. Concluye, diputada. Concluyo, presidente. Con una reforma adecuada, Durango, mi querido Estado, sin duda alguna podría convertirse en el líder de generación de energía solar de este país. Muchas gracias. Gracias.